El gigante de las ventas chinas por Internet, Alibaba, escoge el New York Stock Exchange en detrimento del índice Nasdaq para hacer su entrada en la bolsa de Nueva York. Se tratará de la mayor introducción bursátil de la historia por parte de una empresa tecnológica, por delante de la de Facebook hace dos años, que eligió el Nasdaq pero tuvo muchos problemas al inicio. Alibaba espera obtener 11.000 millones de euros con esta introducción, mientras que su valor en el mercado se estima en casi 150.000 millones. Su nombre codificado será Baba. No hay una fecha exacta para su estreno, pero se especula que debe producirse a principios de julio.